¡Ey, ey! ¡Ya te tengo! ¡No! ¡Aquí! Hoy vamos a hablar de un tema que por la temporada de lluvias y los desastres naturales que hemos visto es súper importante que conozcan. ¿De qué vamos a hablar? El dengue, la epidemia que llega después de los desastres naturales. ¿Estamos preparados para una epidemia de dengue? Vamos a verla. Primero lo primero, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad viral. Es bien importante porque los virus no tienen cura. El COVID era un virus, ¿no? Transmitida por mosquitos, principalmente por el Aedes aegypti, que ahorita vamos a ver sus características. Es causado por el virus del dengue que tiene cuatro serotipos, el DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. La infección puede ocurrir tras la picadura de un mosquito que a su vez está infectado, ¿no? Entonces, ¿por qué es la enfermedad de los desastres naturales? Porque cuando hay condiciones ambientales favorables para la replicación del mosco y a su vez que él sea el portador del virus, pues va a haber muchos casos de dengue. Entonces, las inundaciones o eventos de acumulación de agua y que creen hábitats de agua estancada para la cría de mosquitos es el primer factor, ¿no? Luego, la destrucción de la infraestructura, es decir, si no hay saneamiento, si no hay drenaje que permite que el agua no se acumule, pues ahí va a estar el problema. La falta de acceso a servicios de salud. Después de un desastre, el acceso a atención médica puede verse comprometido, lo que dificulta el diagnóstico y tratamiento del dengue, así como su prevención. Y cuando hubiera condiciones sanitarias deterioradas, perdón, como la falta de agua potable, aumento de la basura, contribuyen a un ambiente propicio para que el Aedes aegypti, el mosquito, se prolifere y entonces proliferen los casos de dengue. Entonces, es el mosquito y para que un mosquito llegue a la etapa adulta, va a depositar huevos que van a estar en el agua. Son, pues, no microscópicos, pues sí, demasiado chicos para verlos. Esto seguro ustedes lo conocen bien. Ustedes han visto estas larvitas en el agua, que hasta se mueven así y así. Y después va a la etapa intermedia que se llama pupa y genera un adulto que a su vez vuelve a poner huevos. Y este es su ciclo de vida del mosquito, ¿no? Entonces, cuando ya me hubiere picado un mosco y pasa un periodo de tiempo, ¿yo qué voy a sentir? Los síntomas suelen aparecer entre 4 y 10 días después de la picadura y van a ser que ustedes muchos ya los conocen, son más expertos en dengue incluso que yo. Yo la verdad creo que he visto pocos casos en mi vida de dengue, pero es que yo sí doy consulta en zonas endémicas, que es un problema. Entonces, fiebre elevada, dolor muscular y en las articulaciones, náusea y vómito, dolor de cabeza, dolor retroocular y este zarpullido o bien fenómenos hemorrágicos, ¿no? Porque ustedes no están para saberlo, pero muchos seguramente lo saben. Eso genera cambios hematológicos que el más distintivo de la gravedad del dengue es que las plaquetas, que son los elementos dentro de la sangre encargados de que las heridas se coagulen y que la sangre no se filtre afuera de los vasos, se acaban. Y al tener pocas plaquetas, los fenómenos hemorrágicos son algo muy temido en el dengue, ¿no? Entonces, el dengue también provoca deshidratación, ¿no? Lo cual hace que la cantidad de orina disminuya porque no tengo líquido sobrante para orinarlo. Pues, si estoy deshidratado, mucha sed, el pulso está rápido, la piel seca y la boca seca. Y es una complicación importante del dengue, especialmente en los casos más severos, ¿no? Entonces, fíjense, muchas personas no tienen ningún signo o síntoma. Es posible que cuando presenten los síntomas se confundan, ¿con qué? Pues, con una gripa. O sea, si tengo fiebre, escalofríos, dolor de articulaciones, puede ser una gripa o una gripa muy fuerte. Cuando tengas esos síntomas y vives en área endémica, ha pasado un desastre, hay mucha agua acumulada en lugares que tú has visto, en lagunas, llantas, utensilios, y están con las larvas, pues piensa que puedes tener eso, ¿no? Fíjense, este dato está bien importante. Aquí viene que es de la Clínica Maya del 2024. La fiebre del dengue causa una fiebre alta de 104 grados Fahrenheit, que en grados Celsius son 40 grados, y cualquiera de los siguientes signos o síntomas que ya dijimos, ¿no? Y la mayoría de las personas se recuperan aproximadamente una semana, siempre y cuando no desarrolle el dengue grave, lo que les digo de las plaquetas, mayor malestar general, puede dar falla hepática, se les suben las biderubinas, las transaminasas, o sea, eso. Si se hace grave, cuidado. Como es una cosa viral, no tiene tratamiento. El tratamiento solo es sintomático. Miren, esta es una gráfica 2024 de la Organización Panamericana de la Salud, donde dice en la región de Américas, fíjense, en los 80 los casos, en los 90 los casos. Vean cómo tiene un incremento importante los casos confirmados de dengue grave. Y miren las muertes en ese periodo. 6,988 muertes por dengue. Pues sin duda está interesante que a pesar de que sabemos cómo corregirlo, prevenirlo, no lo estamos logrando. Y hay un incremento importante en los casos y por lo tanto no hacemos buenas medidas de saneamiento para no permitir la replicación de los moscos, ¿no? Entonces, ¿qué decir del tratamiento? Ya digo, no hay un tratamiento antiviral específico. O sea, hay ciertos antivirales, no sé, como los antirretrovirales del VIH o como el aciclovir para los virus del herpes, pero para este no hay. El manejo se centra en aliviar los síntomas, mantener la hidratación y monitorear complicaciones. En casos severos puede ser necesaria hospitalización. Este es un punto importante. El acetaminofén, conocido también como paracetamol, puede ayudar a reducir los dolores musculares y la fiebre. Pero si tienes dengue, debes evitar otros analgésicos de venta libre como el aspirin, el ibuprofeno o el naproxeno. Estos analgésicos pueden ometer el riesgo de sangrados por dengue o bien el daño renal per se o asociados a la deshidratación, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenir? Pues aquí está. Entonces, yo tengo esto en mi patio y es un frasco y ahí está tirado y tiene el agua. Y nunca lo reviso o no lo vacío y tiene, aquí están los huevos. O tiene las larvas o las pupas y está, genera y genera mosquitos, ¿no? Y esto lo tengo ahí en el patio de mi casa o en el terreno que está junto y yo no me he fijado, ¿no? Los mosquitos normalmente viven dentro de hogares y alrededor de ellos se producen aguas estancadas. Puedes ayudar a reducir las poblaciones de mosquitos si eliminas esas aguas estancadas que son hábitats para su replicación y su producción, ¿no? Debemos permanecer en ambientes con aire acondicionado o bien protegidos con mosquiteros. Los mosquitos que transmiten el virus son más activos al amanecer y al atardecer, pero también pueden picar en la noche. Hay que usar ropa de protección cuando ingreses a zonas de mosquitos, camisas de manga larga, pantalones, calcetines y ya. Tal vez eso no ayude mucho, ¿no? El mosquito siempre, aunque tengas ropa, busca dónde picarte, ¿no? Pero, pues bueno, de algo ha de servir. Esta me encantó. Repito, esto la verdad es un tema bien interesante. Es para médicos que son de áreas donde ven esto, hasta para infectólogos. Yo no tengo tanta experiencia en ver esto porque afortunadamente y es súper difícil de tratar. Y vean cuál es la otra diferencia. El dengue, el chikungunya y el virus de zika son muy parecidos. O sea, todos dan síntomas mareo, dolor, náuseas, dolor, manchas, fiebre, ojos rojos, aftas, fiebre, todo. Entonces, y son también difundidos por mosquitos. ¿Cuál es la única forma de saber, así es ciencia cierta, que se tiene? Por anticuerpos. Entonces, tú pedirías una serología anticuerpos para el dengue, anticuerpos para el chikungunya o anticuerpos para el zika. Y amén de que tú seas un súper clínico y súper expertazo que puedes decir, no, 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 esto es chikungunya y esto es zika o esto es dengue. Sí conozco personas que sí lo saben hacer clínicamente, pero es muy difícil. O sea, la verdad es que los síntomas son casi iguales. Entonces, harías la serología para saber cuál virus tienes. Es importante. O sea, el gran pere es que está caro. Ay, es que lo tienen que saber, ¿no? Y bueno, pues eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. La verdad es que el tema da para mucho. Me faltó un chorrísimo. Hay pruebas de torniquete, pruebas de plaquetas, pruebas hepáticas. Pero eso realmente sería como para médicos, hay que decirlo, no es tanto para la población. Aquí lo importante es resaltar la prevención, quitar lo que ya saben, las aguas estancadas, estar muy atento. Ahorita que hay demasiadas lluvias y desastres naturales podría haber brotes, es decir, incremento de casos por metro cuadrado en ciertas comunidades de este tipo de virus y de este tipo de afectaciones. Y pues es bueno reconocerlo, saberlo y saber cómo podríamos prevenirlo. Espero que el video te haya gustado. Es un tema, la verdad, interesante, súper recurrente. Sé que a muchos les va a gustar porque ven a cada rato dengue. Otros, como yo, no vemos a veces tanto. Pero es importante saberlo. Sobre todo, yo hablo de México y de mi región, pero seguramente en Centroamérica, otras partes de Latinoamérica, también es un grave problema el dengue. Entonces, espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios, suscríbanse, denle like, póngale la manita, etcétera, todo, porque así nos ayudan a que la plataforma diga que estamos activos, que a ustedes les gusta nuestro contenido y así nos sentimos incentivados para hacer más, más y más y seguir tratando de ayudarles. Nos vemos en el próximo video.